Dejé que se fuera Infiel de engaños Sintiendo una pena Tan grande por ella Dejé que el rencor Matara un cariño Que como chiquillo Que como un chiquillo Creyó en su amor Ya empezó a olvidar mi corazón Lograré borrar tu cruel traición Ya empezó a olvidar mi corazón Lograré borrar tu cruel traición Sintiendo una pena Tan grande por ella Dejé que el rencor Matara un cariño Que como chiquillo Que como un chiquillo Creyó en su amor Ya empezó a olvidar mi corazón Lograré borrar tu cruel traición Ya empezó a olvidar mi corazón Lograré borrar tu cruel traición Ya empezó a olvidar mi corazón Lograré borrar tu cruel traición Nunca sacó a olvidar mi corazón Teышió en su amor Que como un chiquillo Luegoacyjé borrar tu 걸 Que like al día Coordin bassículo Però